Hola chicos, hoy empezamos tema nuevo matemáticas, la medida del tiempo. ¿Por qué medimos el tiempo? Para saber lo que ocurre en cualquier momento de nuestra vida y organizar así nuestras actividades diarias. Hace mucho tiempo, las civilizaciones antiguas observaban el cielo y medían el tiempo a través del sol, las estrellas y la luna. Siglos después, se inventaron los relojes de agua, los relojes solares, los relojes de arena, el reloj de péndulo y el reloj mecánico. Hoy en día, existen todo tipo de modelos y diseños de relojes para poder medir el tiempo. Para medir periodos largos de tiempo, utilizamos el calendario. La semana es el periodo de siete días que abarca de lunes a domingo. Mes. Hay doce meses al año. Cada año tiene 365 días y 366 si es bisiesto. Esto ocurre cada cuatro años. Día. Un día tiene 24 horas. Año. Es el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del sol. Para medir periodos cortos de tiempo, utilizamos las horas, los minutos y los segundos. Una hora son 60 minutos. Un minuto son 60 segundos. Y una hora son 3600 segundos. Recordamos, una hora es igual a 60 minutos y es igual a 3600 segundos. Pasamos el tiempo a segundos. He dibujado una escalera con tres peldaños. El primero es el de las horas. Después nos encontramos con los minutos. Y por último, los segundos. Cada vez que bajamos un peldaño, multiplicamos por 60. Si por el contrario subimos un peldaño, dividimos entre 60. Vamos con un ejemplo. ¿Cuántos segundos son 80 minutos? Para pasar de minutos a segundos hay que multiplicar por 60 porque tengo que bajar un escalón. 80 por 60 es igual a 4800. En 80 minutos hay 4800 segundos. ¿Cuántos segundos son 3 horas? Para pasar de horas a segundos tendremos que multiplicar por 60 dos veces. O lo que es lo mismo, multiplicar por 3600. Porque 60 por 60 son 3600. Entonces, digo 3 horas por 3600. Y eso son 10800. 3 horas son 10800 segundos. Bien, ahora pasamos el tiempo a minutos. Volvemos a dibujar la escalera. Primer peldaño, horas. Segundo peldaño, minutos. Tercer peldaño, segundos. Cada vez que bajo un peldaño, multiplico por 60. Cada vez que subo un peldaño, divido entre 60. ¿Cuántos minutos son 3 horas? Para pasar de horas a minutos tendremos que multiplicar por 60 porque si os fijáis bajamos un escalón. 3 por 60 es igual a 180. 3 horas son 180 minutos. ¿Cuántos minutos son 1200 segundos? Para pasar de segundos a minutos hay que dividir entre 60. ¿Por qué? Porque subo un escalón. 1200 entre 60. ¿Cómo se hace? Tacho un cero en el dividendo. Tacho otro cero en el divisor. Y quedaría 120 entre 6. Eso es igual a 20. En 1200 segundos hay 20 minutos. Por último, pasamos el tiempo a horas. Volvemos a dibujar nuestra escalera. Las horas ocupan el primer lugar. Por lo tanto, todas las operaciones que tenemos que hacer ahora van a ser dividir. Porque tanto para pasar de minutos a horas como de segundos a horas hay que subir peldaños. Por lo tanto, hay que dividir. ¿Cuántas horas son 120 minutos? Para pasar de minutos a horas tendremos que dividir entre 60 ya que subimos un solo escalón. 120 entre 60. Tachamos un cero en el dividendo. Tachamos un cero en el divisor. 12 entre 6 es igual a 2. 120 minutos son 2 horas. ¿Cuántas horas son 3600 segundos? Los segundos están al final de la escalera. Por lo tanto, para pasar de segundos a horas hay que dividir dos veces entre 60. Y decimos 3600 entre 60. Tachamos un cero en el dividendo. Tachamos un cero en el divisor. Y me queda 360 entre 6. Eso es igual a 60. Ahora tengo que volver a dividir entre 60. 60 entre 60. Tachamos un cero en el dividendo. Tachamos un cero en el divisor. Y me quedaría 6 entre 6, que es igual a 1. 3600 segundos son una hora. La medida del tiempo se puede expresar de dos formas. Forma compleja y forma incompleja. En la forma compleja utilizamos varias unidades. Por ejemplo, 2 horas, 25 minutos y 15 segundos. En la forma incompleja utilizamos una sola unidad. 8.715 segundos. ¿Cómo pasar de una forma compleja a una incompleja? Hay que convertir cada parte de la expresión a una misma unidad, la que nos pidan. Y luego sumar los resultados. Por ejemplo, en 2 horas, 25 minutos, 15 segundos. Si yo lo quiero pasar todo a segundos, tengo que hacer las siguientes operaciones. 2 horas. Para pasarlas a segundos, tengo que multiplicarlas dos veces por 60. 2 por 60 por 60. O directamente 2 por 3.600. Eso me da 7.200 segundos. Ahora voy a pasar los minutos a segundos. 25 minutos es igual a 25 por 60. Me da un resultado de 1.500 segundos. Y ahora tengo que sumar todo. 7.200 segundos más 1.500 segundos más los 15 segundos que ya estaban en el enunciado. Eso es igual a 8.715 segundos. 2 horas. 25 minutos. 15 segundos es igual a 8.715 segundos. El día y la hora. Un día tiene 24 horas. Las 24 horas del día se agrupan en dos ciclos de 12 horas. Tenemos antes del mediodía, que se escribe a.m, y es antes de las 12. Y después del mediodía, que se escribe p.m, y sería después de las 12. La manecilla corta nos dice qué hora es. La manecilla larga nos dice los minutos. Según este reloj, son las dos en punto. Cuando la aguja larga marca las 12, decimos que es en punto. Cuando marca el 1, son y 5. Si marca el 2, son y 10. Si marca el 3, son y cuarto. Si marca el 4, son y 20. Si marca el 5, son y 25. Si marca el 6, son y media. Si marca el 7, son menos 25. Si marca el 8, son menos 20. Si marca el 9, son menos cuarto. Si marca el 10, son menos 10. Y si marca el 11, son menos 5. Practicamos juntos. Bien, hay tres ejemplos y tres relojes. ¿A qué hora te levantas? La manecilla corta marca las 7. La manecilla larga marca las 6. Me levanto a las 7 y media. Vamos con el ejemplo 2. ¿A qué hora desayunas? La manecilla corta marca las 8, casi llegando a las 8. La manecilla larga también marca las 8. Desayuno a las 8 menos 20. Ejemplo 3. ¿A qué hora coges el autobús para ir al cole? La manecilla corta marca las 8. La manecilla larga marca las 3. Cojo el autobús a las 8 y cuarto. Seguimos practicando juntos. Ahora otros tres ejemplos. El 4. ¿A qué hora tienes el recreo? Bien, vamos a volver a fijarnos en las agujas. La aguja corta marca las 11, casi las 11. Está llegando a las 11. Y la larga marca las 10. Mi recreo es a las 11 menos 10. Ejemplo 5. ¿A qué hora comes? La aguja corta marca casi las 12. Y la larga marca las 9. Como a las 12 menos cuarto. Último ejemplo. ¿A qué hora llegas a casa? La manecilla corta marca las 4. Casi, todavía no está en las 4. Está casi en las 4. Y la larga marca las 11. Llegó a casa a las 4 menos 5. Conceptos importantes. Un día son 24 horas. Una hora son 60 minutos. Tres cuartos de hora son 45 minutos. Media hora son 30 minutos. Un cuarto de hora son 15 minutos. Y un minuto son 60 segundos. Lectura del reloj digital. El primer número, el que está más a la izquierda, es el que nos marca en qué hora del día estamos. El segundo nos dice cuántos minutos han pasado de la hora en la que nos encontramos. ¿Cómo lo leemos? Bien, vamos a tomar como ejemplo la hora de las 12. Entonces, si yo quiero decir que son las 12 en punto, pondría 12, 2 puntos, 0, 0. Si por el contrario quiero decir que son las 12 y 5, 12, 2 puntos, 0, 5. Y 10, 12, 2 puntos, 0, 10. Y cuarto, 12, 2 puntos, 0, 15. Y 20, 12, 2 puntos, 0, 20. Y 25, 12, 2 puntos, 0, 25. Y media, 12, 2 puntos, 0, 30. Menos 25, 12, 2 puntos, 0, 35. Menos 20, 12, 2 puntos, 0, 40. Menos cuarto, 12, 2 puntos, 0, 45. Menos 10, 12, 2 puntos, 0, 50. Menos 5, 12, 2 puntos, 0, 55. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que empieza las 12 en punto, pero cuando pasa a y media ya no son las 12. Ya lo leemos de otra forma, ya que decimos, ya se acerca a la siguiente hora. Entonces decimos que son, aunque nosotros escribamos 12, 2 puntos, 0, 35, ya sería la 1 menos 25. 12, 2 puntos, 0, 40, la 1 menos 20. 12, 2 puntos, 0, 45, la 1 menos cuarto. 12, 2 puntos, 0, 50, la 1 menos 10. 12, 2 puntos, 0, 55, la 1 menos 5. Y cuando ya llegas a las 12, ya diríamos la 1, porque ya pasa la siguiente hora. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre que pasa de las 6, ya se lee la siguiente hora. Entonces, si yo quisiera decir, por ejemplo, que son las 5 menos cuarto, yo no podría poner 5, 2 puntos, 45. O si fuera por la tarde 17, 2 puntos, 45, no podría poner eso. ¿Qué tendría que poner? La hora anterior. Si yo quiero decir que son las 5 menos cuarto, es decir, que todavía no ha llegado a las 5, tengo que poner las 4 menos cuarto en ese caso, 4, 2 puntos, 45. Y ahí ya sabemos que se está aproximando a las 5 y que son las 5 menos cuarto. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Practicamos juntos. 19, 2 puntos, 45. Bueno, pues según lo que os he dicho antes, esta hora serían las 8 menos cuarto de la noche. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a las 8, por eso ponemos la hora anterior. 19, 2 puntos, 15. Son las 7 y cuarto de la tarde. 17, 2 puntos, 30. Son las 5 y media de la tarde. 12, 2 puntos, 0, 0. Son las 12 en punto de la mañana. Arriba ese ánimo, chicos. Lo estáis haciendo genial. Así que ¡Vol anotれる la tarde antes! ¡Vol y en lo demás! ¡Vol y en lo demás! 1, 3 puntos, 2 puntos, 4 vCarjeron. 2 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos, 35. Gracias.